¡Gracias! ¡Gracias! ¿El nombre es suyo? Luis Peña Martín ¿Cómo fue que ocurrió? El sobrino mío Concha Santiago Entonces iba a recoger un pasajero Ahí al Corvazo Y de allá para acá Chocó comerse todo ahí ¿A qué hora fue? Eso fue más o menos a las 5 y 15 de la mañana ¿Cómo le llaman el sobrino suyo? William Peña ¿Y cómo se encuentra él? ¿En qué estado? Está en un estado muy crítico ¿Y dónde está él? En Santiago en una crema ¿Lo llevan para Santiago? Sí ¿Apareció el dueño del toro? No ha aparecido porque ustedes saben Sí, el dueño del toro le llaman Le llaman Gregorio Zapata ¿Gregorio Zapata? ¿Por él vino aquí a lugar? No señor, nos han presentado Y es difícil presentarse ¿Lo mandaron a buscar? ¿Le dijeron? No le se le hicieron El alcalde va para allá ¿Y ustedes le van a exigir Daños y perjuicio Que tienen que pagar Por el daño y perjuicio que hay Es una vida que hay por delante ¿Cuántas personas iban a bordo? Iban dos personas ¿Nomás sufrió el chofer? Sufrió el chofer Y el otro sobrino de él Era piñazo ¿A qué hora me dicen que ocurrió? A las 5 y 15 de la mañana ¿Cómo le llaman esto aquí? Maizal Ok, gracias Muchas gracias Hago Dio 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 Rufino, parajita, sabe que aquí hay un accidente no legítimo temprano. ¿Qué canal es? ¿Qué tal? N2 Gracias por ver el video.